¡Está vivo! 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 ¡Vamos Talavera! ¡Se puede! Hola, soy Robert Mañas y desde aquí os mando toda mi fuerza para cumplir el objetivo. ¡Vamos Talavera! ¡Vamos Talavera! ¡Se puede! ¡Vamos Talavera! ¡Muchas gracias! ¡Se puede! Muchos chicos, mucho ánimo desde Montpellier y salid el sábado deseando ganar, que seguro que lo hacéis genial. ¡Ánimo! ¡Afición! ¡Margarismo! Y animo al Talavera Club de Fútbol, es un partido contra el Castilla este fin de semana. ¡Vamos Talavera! ¡Vamos Talavera! ¡Se puede! ¡Vamos Talavera! ¡Se puede! ¡Vamos Talavera! ¡Se puede!